Con relación a lo que hemos tratado en otras ocasiones, la crisis dominico-haitiana, la situación tensa en la frontera dominico-haitiana, los 380 kilómetros en la frontera dominico-haitiana, el descontrol que hay en la frontera dominico-haitiana, la entrada de cientos de indocumentados haitianos por la frontera dominico-haitiana. Más allá de que hay un llamado por parte de las autoridades dominicanas para que los dominicanos no viajen a Haití por la situación, las bandas criminales que se han impuesto y que han generado consigo un sistema de caos y de desorden en Haití, no menos cierto es de que las autoridades están construyendo un muro. Y bueno, algunos establecen y han depositado y han puesto incluso, me voy tan lejos, en que esa frontera y la construcción de ese muro es la gran panacea. Y yo no lo veo como la gran panacea, porque hay un problema mayúsculo histórico y es la funesta corrupción en la frontera dominico-haitiana. Y este fenómeno migratorio, más allá, fíjese que he abogado, porque en la República Dominicana se le dé fiel cumplimiento a lo que es la ley 285-04. ¿Por qué hago énfasis en la citada ley 285-04? Fíjese incluso que eso debería poner a pensar a los dominicanos, porque hasta el año 2004 en nuestro país se tenía como ley la cual regía el Estado Dominicano en materia migratoria. Estamos hablando de la ley número 95 de un 14 de abril de 1939. Estamos hablando de una ley desde la época de la dictadura de Trujillo y que se mantuvo hasta el año 2004 y que por presiones de organismos internacionales, entre ellos la ONU, se deroga la citada ley y tenemos la 285. Ahora, ¿por qué los gobiernos no han aplicado con severidad la dictadura de la ley? Porque hay lo que se llama la corrupción cívico-militar. Por la frontera dominico-haitiana ingresa de todo un desorden mayúsculo, un régimen de consecuencia. Ahora, Cancillería hace un llamado a los dominicanos a tener cuidado a no viajar a Haití por la situación sociopolítica y económica de inestabilidad que tiene ese hermano país. Adelante. Así como los Estados Unidos ha solicitado a sus ciudadanos abandonar Haití por los conflictos internos, la Cancillería en nuestro país también ofrece todas las vías para salvaguardar la vida de los dominicanos que aún quedan en ese país. Pero se están haciendo todos los esfuerzos para que quien quiera salir en este momento lo haga. No es obligatorio, pero la recomendación es que quien se encuentre en Haití en este momento salga porque la situación de violencia significa que no puede ser garantizada su integridad física. En tanto que el expresidente Hipólito Mejía no descarta que se produzca una intervención en Haití. Digo primero, eso es invivible, hay una situación difícil, un país tiene el derecho a proteger a sus ciudadanos y decirle que mientras tanto, hasta que tomen medidas, yo estoy convencido que Naciones Unidas va a intervenir allá, no los americanos, pero Naciones Unidas, no hay otra alternativa, ojalá que sea pronto. Se recuerda que continúan los reportes de víctimas mortales en Haití. Aquí hay un juego de la doble moral con el tema dominico haitiano. Digo esto por lo siguiente, si existiese la voluntad de controlar la frontera dominico haitiana, sobre todo aplicar la propia ley, como he dicho, la 285-104, Ley General de Migración, porque no hay un régimen de consecuencia para aquellos sectores empresariales que se benefician explotando la mano de obra de indocumentados haitianos. Ahora nadie lo toca a ellos. Incluso nuestros gobernantes explotan a los indocumentados haitianos. Sin embargo, yo he puesto un ejemplo para entender la naturaleza de este tema. Para 1933, en Cuba se inició el proceso de la llamada cubanización de corte de la caña. Es decir, sacaron a los haitianos, a los jamaiquinos, a los puertorriqueños, y le dejaron el corte de la caña a los cubanos. A partir de 1933, en la República Dominicana ocurre lo contrario. Ahora nadie enfrenta a ese gran capital financiero que explota la mano de obra de esos indocumentados. Hay un llamado a marcha en relación a la situación dada. Veamos. Porque hay un sector de la sociedad que se comprometió con los poderes internacionales a la solución dominicana del problema haitiano. Y el campo de batalla más importante ahora mismo es el campo del mercado laboral. Líderes internacionales también reaccionaron a la cada vez más crítica situación haitiana. Esta semana las autoridades de Estados Unidos llamaron a sus ciudadanos a salir de Haití porque los conflictos que se viven a diario para muchos se acerca una intervención militar. Así que yo creo que tiene que ser un asunto de alto nivel porque siempre es muy peligroso decir bueno vamos a intervenir para arreglar este país. Es una vieja excusa que conocemos en este continente que los Estados Unidos usaron muchas veces para intervenir. Para este sábado el Instituto Duartiano tiene programada una marcha con el fin de defender que organismos internacionales ayuden y rescaten a Haití. A todos los pueblos de la región para que participen en la marcha patriótica Santiago RD que tendrá lugar este sábado 1 de octubre a las 3 de la tarde para demandar que la comunidad internacional principalmente la ONU, la OEA, Estados Unidos y las grandes naciones como Francia, Canadá, en adición emprendan un sostenido proceso de rescate y reconstrucción integral de Haití en Haití. Durante varias semanas haitianos han realizado manifestaciones violentas en su país exigiendo la destitución del primer ministro Ariel Henry en rechazo al aumento del precio de los combustibles paralizando mayoría de los servicios básicos. Muchos sectores están pidiendo que invadan Haití. Miren hasta qué nivel se ha llegado con relación a la crisis que se vive en ese hermano país. Solo para recordar un funesto episodio oscuro. Haití invadido por los Estados Unidos en 1915. Incluso República Dominicana un año después hasta el 24. ¿Y qué pasó con la ONU entre el 2004 cuando envió la MINUSTAH? ¿Qué se logró en Haití cuando enviaron militares la ONU, la famosa MINUSTAH? ¿Qué pasó en el 2011? Yo he dicho y he sido un crítico de que esa oligarquía haitiana, esos sectores políticos y económicos de Haití que se benefician de la crisis y el pueblo haitiano sufriendo en carne propia la hambruna y viviendo bajo la incertidumbre y la desesperación en medio de la situación dada, de una crisis estructurada en consecuencia. Si no somos capaces de entender la naturaleza de la crisis haitiana y que las autoridades dominicanas y la propia comunidad internacional no enviar militares para invadir Haití porque eso lo resolverá todo. Tenemos que ser más claro y preciso con relación a qué hacer. Pensar con altura, con disciplina, más allá a ser divergente con la crisis planteada. Para estar al día con nuestras noticias, análisis y comentarios no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube Miguel Deato y activar la campanita de notificaciones. ¡Gracias!